Los últimos días de diciembre y el primero de enero comenzamos con el operativo Bandera. Este operativo involucró el despliegue de fuerzas federales en los siguientes campos y de fuerzas provinciales en determinados lugares de la ciudad, compartiendo el territorio para poder avanzar en contra de la narco-criminalidad que hoy podemos pasar a una nueva categoría que es el narcoterrorismo. Comenzamos con un comando unificado de planificación de operaciones de lucha contra las bandas narco-criminales. Esto funciona semanalmente y todas las veces que se requiera. Un funcionario de nivel de subsecretaría ha participado de todas las reuniones con los jefes de las fuerzas del operativo Bandera, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y por supuesto la Policía de la Provincia de Santa Fe. Este operativo trabajó durante enero y febrero en zonas calientes predeterminadas por este comando unificado, dividiendo las fuerzas provinciales de las fuerzas federales, consiguiendo relevantes logros en controles de personas, 218.000 personas controladas, 157 detenidos, 110.620 vehículos controlados, 139 detenidos, 59.418 motovehículos controlados, 603 retenciones. Aquí la relación es más alta porque es el vehículo con más nivel de falta de legalidad o informalidad y el más usado por los narcoterroristas. Durante enero y febrero se bajó el delito y el homicidio en la ciudad de Rosario, de manera contundente. Se realizaron, como nunca, operativos con detenidos, incautación de armas, drogas y especialmente cocaína. Se trajo una lancha de control de la hidrovía, una lancha Yaldac inteligente con capacidad de detectar cada uno de los botes que pueden intentar entrar a la costa. Botes que pueden intentar entrar a la costa, que patrulla de manera inmediata. En paralelo se puso en marcha dos programas. El programa para internos de alto riesgo en cárceles federales y lo mismo hizo la provincia de Santa Fe. Minimizando al máximo la posibilidad de que sigan comandando operaciones adentro de las cárceles. Se recibieron avias corpus diarios, permanentes, sistemáticos y hechos de una manera en la que todos los miembros de las bandas y sus abogados trabajaron en conjunto para estos avias corpus. Hemos tenido un acompañamiento muy importante de la justicia, tanto en el caso de Santa Fe, que recién lo estábamos comentando, como en el caso nacional. Ningún avias corpus fue otorgado para romper el régimen de presos de alto riesgo, que como ustedes saben, están aislados, tienen la mínima comunicación que la Constitución establece y no pueden tener ningún tipo de visita que no sea la visita normal. Hemos tenido hasta el caso de Cantero, el jefe de los monos, que planteó que se autopercibía como de un doble género para poder tener visitas de mujeres y de hombres que estaban por fuera de la lista de sus familiares directos. No le fue otorgado. Todo esto, ¿qué es lo que generó? La contracción concreta de la capacidad operacional del negocio criminal, que es hoy polirubro que manejan las bandas en Rosario. Los cordones en las zonas, los operativos de saturación, generaron el achicamiento del negocio. ¿Cómo respondieron? Esto acompañado de lo que fueron los distintos operativos realizados en las cárceles y el constante trabajo en las cárceles, tanto nacionales como federales. El sábado, en la cárcel de Ceiza, se hizo un control con aparatos que tiene la Prefectura Naval Argentina que detectan señales bajo el mar, señales de teléfonos celulares o señales bajo el mar. Y logramos demostrar que había un solo teléfono en un caño que evidentemente tenía bastante tiempo. Es decir, que están limpias las zonas en las que están los presos, donde el 90% de los presos de alto riesgo de las cárceles federales son presos que vienen de las bandas rosarinas. Esta situación nos trajo una retaliación, nos trajo una forma de intentar sacarnos del camino de achicarles el negocio narco-criminal. Y comenzaron con acciones narcoterroristas, atacando a ciudadanos que están cumpliendo su trabajo. Esta estrategia que nosotros hemos llevado adelante la vamos a continuar. Sabemos el sufrimiento que ha tenido y que tiene Rosario, como recién lo dijo su intendente, y que tenemos que volver a la normalidad. Para esto estamos trabajando en un nuevo diseño, más fuerte, más a fondo, que va a llevar al acorrolamiento y al encerramiento de todos y cada uno de los miembros de estas bandas. Primero vamos a pedirle a la justicia la utilización de la ley antiterrorista, el artículo 41, quinquies del Código Penal. Toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena. Dos, estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal Antimafia de Italia, que terminó con las mafias italianas, como hizo la ley rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las Maras. Cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por el hecho de participar. Con figuras especiales como el arrepentido, que ya existe, y otras nuevas modalidades que nos permitan ir a fondo contra estas bandas. Esto va a ser a nivel del Congreso de la Nación, que lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad. Enviaremos efectivos de las fuerzas federales que estarán llegando los primeros hoy a la noche para generar saturación, tanto en las zonas en las que estamos trabajando, que sumaremos de dos a cuatro zonas de alto riesgo en la ciudad. Vamos a saturar, vamos a trabajar con equipos especiales de investigación conjuntamente con la justicia del Ministerio Público de la Acusación y la justicia federal, generando equipos especializados, totalmente focalizados en generar en el menor plazo posible el mapa de la nueva estructura criminal, el árbol genealógico de las bandas que hoy actúan en Rosario para poder ir atrás de cada una de ellas. Vamos a incrementar las operaciones de saturación con especial énfasis en los horarios críticos, de las 5 de la tarde a las 7 de la mañana del día siguiente, para proteger también la noche. Estos equipos de inteligencia criminal y de investigación para perseguir sicarios, extorsionadores, lavadores de dinero, vamos a trabajar fuerte sobre el lavado de dinero. El más oculto de los delitos, el lavado de dinero, que muchas veces no está en los barrios humildes, sino que está en los barrios de alta capacidad económica de la ciudad. Vamos contra los lavadores de dinero con las procuraciones especializadas de la provincia y de la Nación para cortarles el capital de trabajo a las organizaciones. Vamos a pedirle, mientras tanto, mientras se voten estas leyes, mientras se vote la ley antimafia o antibandas, como le vamos a poner a la Argentina, adaptada a nuestras circunstancias, y estemos con toda la operación de saturación y de investigación y de inteligencia criminal, más la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas Argentinas, le vamos a pedir a la justicia medidas excepcionales, a la altura del desafío que tenemos para trabajar contra los narco-criminales terroristas. El objetivo que nos vamos a plantear es sacar las armas que han crecido y que atentan contra la vida de la gente. Para eso vamos a tener reuniones con los jueces que van a tener un carácter confidencial para plantear un modelo operacional diferente que nos permita tener la capacidad de controlar que la ciudad de Rosario no sea la ciudad con más armas de todo el país. Esperemos el apoyo de los diputados nacionales y los senadores nacionales a estas leyes que van a hacer el cambio real que nos va a permitir poder tomar al conjunto de las bandas y no uno por uno. Nosotros necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga. Si no terminamos con el hormiguero, hormiga por hormiga no ganamos nunca. Esto no es un problema de ganar, es un problema de hacerles la vida difícil, de que no haya armas en cada casa, que no se genere una situación en la que una persona puede salir a cualquier hora con un arma y asesinar a una persona. Le pedimos al pueblo de Rosario, mediante su intendente, su gobernador, su vicegobernadora, sus autoridades, sus jueces, que el presidente de la nación nos ha encargado, a Petri y a mí, ser los que llevemos adelante junto a las autoridades de la provincia de Santa Fe una lucha sin cuartel, para que Rosario quede liberada de narco-criminales. Por eso acá no es una cuestión de quién hace la operación, sino de hacerla. Jueces, jueces, fiscales, policía provincial, gobierno provincial, gobierno nacional, fuerzas de seguridad federales, fuerzas armadas, todos juntos, junto también a las políticas de protección para que los chicos jóvenes no entren al delito, como lo hicimos en otras oportunidades con barrios seguros. Barrios seguros, llegar y tomar al niño antes que entre al delito, antes que prefiera ser un delivery o un narco que va a terminar muerto y que tiene una expectativa de vida de 5 o 6 años. Ese trabajo también es fundamental para lograr un cambio estratégico en la ciudad de Rosario. Les pedimos a todos y especialmente también a la prensa que nos acompañen en que aquellas operaciones que son de carácter confidencial y secreta para no darles el alimento que necesitan las bandas narcoterroristas, nos acompañen. Como ha sucedido en Italia cuando se luchó contra las mafias, como ha sucedido en Estados Unidos después del 11S, como ha sucedido en muchos países en los que hay un acompañamiento concreto para no adelantar información que luego cae en manos de las bandas. Les quiero decir que el Presidente de la Nación tiene un total y absoluto compromiso, como tenemos nosotros, no nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas, vamos a luchar todos los días con todas las fuerzas para que esto no suceda. Acompáñennos a toda la población, les pedimos el acompañamiento, que todos entiendan que estamos en un momento difícil, pero que también la vida de todos los ciudadanos la vamos a proteger con todas las fuerzas que tenemos. Es un momento difícil, pero es un momento en el que hay un compromiso de todos juntos, todos juntos, para lograr que esto sea un nuevo momento para la vida de Rosario. Muchas gracias.